Ahí estaba Vanessa Terquez, celebrando su primer mes como locutora radial. Sin embargo, un corte en el brazo nos llamó la atención. Ese día me hice esto, ese mismo día me hice, miren, todavía no voy a sacarme los puntos, muy mal. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Tratando, no, tratando de abrir el cuadro de mi hija que venía de México, con el cuchillo de cocina le di así y salió la sangre así y llegaron los bomberos y todo un rollo. Y fui con, fui a ponerme puntos, me pusieron puntos por adentro y por afuera porque fue muy profundo. Y es que salieron a la luz unas imágenes en las cuales Vanessa estaba en pleno malestar. Ay, ¿cómo decirlo? Sí, pues, se le vino el gato. Ese día no fue así, ya tengo muchos años en esto. Y sé tomar, ¿me entiendes? Me ha pasado alguna vez en mi vida, pero mucho machibola, ¿no? A eso se le llama estrategia. Me tomé dos tragos, nada más, y no había comido nada en todo el día. Lo que me dicen que puede haber sido, además del antibiótico, la anestesia, el que me dieran siete días de descanso médico, que no me los tomé porque tenía un día. ¿Tomaste tragos? ¿Pero qué tomaste? No, 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 tomé dos tragos. Sin embargo, de ahí a que la tilden de borracha es otra cosa. Ay, por el amor de Dios, ustedes me conocen tantos años. ¿Tú crees de verdad que si yo tuviera algún problema con el alcohol no me hubieran sacado ya? Cambiando de tema, se tenía que preguntar y se preguntó. Tengo que anunciarles, por favor, lo siguiente. Este, en realidad, no se metan en mi conducción, en mi programa. Hay personas que buscan el momento en el quererte hacer así para destruirte, para hacerte sentir mal. Y no entiendo por qué, ¿sabes? Es mucho más bonito reconocer los logros de los demás, apoyarlos y todos seríamos mucho mejor. A ver, a ver, ¿qué pasó? Para nadie es un secreto que Tilsa y Vanessa no se pasan ni con agua. Vanessa se reserva el derecho de opinar, pero Tilsa no se calla nada nunca. Frente a la municipalidad donde se casaron, poniéndose con globos del lobo del partido del testón. O sea, en realidad yo no sé si tienen un arreglo entre ellos, si él está haciendo todo el marketing, el cherry, para ver si él sale el envido o qué. O le están usando, yo no sé. Yo prefiero casarme por amor y no porque están usando por una campaña política. Yo creo que se están burlando del Perú, se están burlando del pueblo, se están burlando de la gente y las están utilizando y se quieren hacer los, ay, bailo y usa, uso mi falda folclórica. No, yo no tengo idea de qué es lo que pasa en su vida, no me entero ni, la verdad, prefiero no opinar absolutamente nada. Yo me acuerdo de Titanes y digamos que se veían bien en tele, pero detrás de cámaras no sabemos que se llevaban tan mal. La chica se volvió muda en la radio. Oh, mi gato, esperemos que Tilly no esté viendo esta nota. Yo creo que yo voy a estar fijando si es que esta dijo, esta otra dijo, o él dijo, o este otro. No, no me interesa. No, no me lleno la cabeza pensando en qué pueden haber dicho de mí. No, no me lleno la cabeza.